Tras un mes de secuestro de seis personas en el Chocó y otras 14 en el resto del país por parte del ELN, el consejero de paz del gobierno Miguel Ceballos dijo que la gran preocupación que se tiene es por la liberación de estas personas, situación que dificulta los diálogos. En este periodo de evaluación es muy importante que haya gestos de paz y se refirió concretamente a la entrega de todos los secuestrados que están en poder del ELN. En este sentido es muy importante aclararle al mundo y aclararle al país que no solamente estamos hablando de las nueve personas secuestradas durante el mes de agosto por el ELN, sino de las 20 personas, muchos de ellos secuestrados con anterioridad, el más antiguo en el año 2002, quienes merecen tener la libertad y esa libertad sería una excelente muestra de voluntad de paz que mejoraría y aclararía el panorama de la evaluación que el presidente Duque anunció al país de los primeros 30 días de su gobierno. Reconoció que el crecimiento del grupo armado es notorio y de forma aceleradamente y por ende se les pidió unas explicaciones frente a si tienen vínculos con el narcotráfico, si están o no vinculados a sus filas a menores de edad, si sus voceros están o no en Venezuela y si tienen voluntad o no de liberar a todos los secuestrados.